¡Samu! ¡Samu! ¡Samurro! Pues ya tuvimos la invasión de los Goblins Ahora lo que tenemos que hacer es Ir a buscar a el NPC Manitas, weón Acá apareció ya el maldito calvo Menos mal, hola calvo de mierda Luego hacemos la invasión Es que la invasión en Tier 1 Es muy asquerosa, weón No da nada Pues hay una cosa El maldito ese tiene más posibilidad de reaparecer En el bioma este de la En el bioma De la jungla subterránea, loco Pero es que ir para allá es un problema Tengo un poco de mineral endemoniado todavía encima Se salió fácil Bueno, pero nosotros tenemos ya armas pro y todo, ¿no? Ya estamos todos pro, papu Vámonos para allá Vamos Tengo por aquí una moneta de oro Oye 19, 24 monedas de oro ¿Cuánto oro tiene? Ya casi hay para el mini tiburón, weón Bien Eso le hace falta ¡Ay, Peter! Peter, Peter, Peter Yo quiero oro ¿Quiero oro? ¿Para qué? Las balas se crastean No Las balas se pueden crastear No, cómpraselas al de arriba ¿Cracastean? No, no, no Cómpraselas arriba al 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 traficante de armas Vaya, cómpralas Sí, pero entonces le va a robar uno de oro Coja, coja, coja bastante Coja dos o tres de oro Que ahorita matamos un bozo o algo Y nos cogemos el orito de ahí Además también le hay que invocar al Al otro jefe, weón El tercero Yo esto lo voy a vender Yo esto no lo estoy utilizando Sí, cojo orito Mira para acá Vamos a vender esto ¿Qué es esto? Bloque de piedra de ébano No es una mierda Esto también lo voy a vender El mosquetón Ay, me da Pero dan tres de oro LOL Lo voy a vender Luego me compré el mini tiburón Que yo sé que es más pro Me va a venir mejor No tengo nada más que vender Esto lo voy a guardar Bola con pinche ¿Cómo se llama el traficante de armas? No sé El Darius, ¿no? Darius, Darius El asqueroso ese Venga, ¿qué me vende? Uh Vamos a guardar esto Coño, eso está bueno Mira, hay un cofre de ahí abajo ¿Qué tiene esto? Mira una bolsita de hierbas ¿Qué cofre que tiene? LOL, qué bueno Me sirven unas de plata Si me sirven Aquí hay un radar Aquí hay un cofre No sé, Samu, si lo quieres coger Hay un radar No, yo tengo ¿Radar de enemigos? Creo que sí ¿O de minerales? No sé, creo que es de enemigos Sí, de enemigos Aquí abajo hay cositas ¿Qué coño que me ahogo? ¿Usted quiere picar hacia abajo? Mira un cofre de esos de la jungla LOL, qué bien ¿Qué? Estoy aquí arriba LOL, eso era un panal No salen las listitas chiquitas Ah, pero estas asquerosas, hombre La mierda esta asquerosa Esa es la que me puede quitar de encima Coño A ver, ¿qué hay aquí? Garra de bestia Aumenta el 12% La velocidad de cuerpo Ah, como mierda Yo no, eso no lo quiero Samu, si la quiere La puede coger Yo me voy a llevar la dinamita ¿Qué es esto? No, eso no sirve Poción de caída de plumas Sí, mira, me sirve Poción de invisibilidad No Ahí le dejé pociones Decoración y todo Para que coja Vale Ah, mira, aquí está el templo No, el templo de la jungla Está aquí mismo Vamos No, pero aquí sale el golem, ¿no? Sí, pero no No lo podemos invocar todavía No hemos matado ni a planteras ¿Dónde lo invoquemos ahora? Yo sé cómo entrar ahí con un bug Pero André, invoquemos ahora No va a partir el culo Pero en dos pedazos Dale que lo sigo No, dale que lo sigo Trabaje negro Maldito No vamos a llegar a ninguna beta Después de esta mina Aquí está Aquí hay algo Veo A ver, una trampa aquí de piedra ¿Qué es esto que es? ¿Piedra normal? ¿O qué es tu material? Eso es platino, ¿no? Oye, yo no lo voy a agarrar Hágale Dale mano Higüeputas Hombres devoradores De hombres de mierda Ese hijo de puta Ok, hay otro cofrecito Este de la jungla Bien A ver, sí Ay, coño Me caí A ver Vamos para acá Para arriba ¿Por qué está tan atorchado aquí? Qué asco Igual que tiene este Tobillera de viento Nah Pura mierda Aquí hay barras de tuxteno Que esto sí sirve Pociones Víter, esas semillas que brillan Ahí son las de invocar De invocar a la plantera, ¿no? No No, las semillas no son para invocar No, la plantera es como una florecita ¿Y eso qué es que brilla entonces? Eso es otra cosa Eso es una matica ahí Para hacer pociones y cosas Sí, dímelo Para mí Sí, mamita Ya voy Ya voy, ya voy Que me muero, coño Que me mataron a la mierda Coño, morí por ahí lejísimo, loco Espérame, pita Ah, pero este hijo de puta, hombre Lol, Samu ¿Qué pasó, qué pasó? No ¿Por qué murió? No sé Malito asqueroso, chico ¿Por qué murió? Porque la gente se muere en este juego, ¿no? Pero ¿cómo se va a morir así de la nada, huevón? Es que es un asqueroso, de verdad La gente en este juego se muere, viste, ¿sabía? Normal, pero es que usted se muere más de lo normal Coño, cállese Qué oso ¿Qué es lo que tienes envidia, hombre? Lol Porque si usted se muere yo no me muero Envidia de la muerte tiene Soy mejor muriéndome que usted Cállese la fucking boca, huevón Qué maldito noob, huevón Soy mejor muriéndome que usted ¿Dónde la naturaleza, Peter? ¿Para qué es eso? Légalo Dice material, pero no sé No sé, huevón Sirio para hacer pociones Gracias, 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 gracias Ahí lo dejo por si lo necesita Sirio para hacer pociones, huevón Es como... ¡Ay, me asesinaron! ¿Cómo me morí? Ah, me morí envenenado Yo soy un asqueroso en la vida, de verdad Lleve, lleve, lleve Lleve Que después se siga burlando de mí, huevón Qué asco, loco Yo sí soy buena persona, yo no me burlo de usted Necesitamos al puto NPC Peter, vea si... No, 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 ahí, no, ahí Acá es un mini tiburón Yo tengo dos de oro aquí Coño, faltaría entonces poco Me maté la puta madre